Eh, vení, yo quiero respirar. Vení, yo quiero. Vení, yo quiero respirar. 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 No, pará, 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 pará. No, pará, pará, dejáme clarar. No, 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 porque eso que vos está planteando, de problemática de la comuna, si quiere lo tratamos, no tengo problema de tratamiento. Pero el problema que nosotros resolvimos en la Secretaría es que estamos en lo que nosotros tenemos. Este es el punto que nosotros debemos. La convocatoria, perdóname, termino con esto. Y lo que nosotros estamos planteando concretamente es la problemática del riachuelo. Cuando hablamos de medio ambiente en el riachuelo, estamos hablando de medio ambiente en el riachuelo. ¿Puedo parar? ¿Puedo parar? Sí. Lo que se tuvo, era hace 100. Parate, para acá. Parate, parate, ya está preparado. Parate, parate. Buenas tardes. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. de participación. Y la idea es hacerse el desempeño de la Secretaría de Participación Comunal, bueno, con el punto de su participación, con la Secretaría de Comunicación, con la Secretaría de Salud, dado que medio ambiente está muy ligado a la Secretaría de Salud, justo a cumplir el control comunal y, de alguna manera, hacer el trabajo de convocatoria que vamos a dar cada tres veces para hacer el diagnóstico, que es algo que en sí mismo tendría que ver con el plan de acción, por lo tanto, de estas estrellas, que sería la persona superada. Esto es lo que estábamos tratando en la Secretaría de Salud. No sé si vosotros lo esperamos, pero este... No, no, no queda claro, pero lo tratamos lo mismo. Cuando lo tratemos, lo profundizamos. Lo tratamos, no hay problema. Cuando lo tratamos, lo profundizamos. Cuando lo tratemos, vemos que lo profundizamos. No, 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 no. Vamos a valorar porque no llegó a ningún aviso de nada. No, 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 no digo. Fuera de la conclusión de la Secretaría, si no me dio un primer aviso, nunca más llegó ningún aviso de que la Secretaría se reunía. La verdad... Yo tenía entendido que ustedes iban a reunir, lo que se quedó, que ustedes iban a reunir, para diagramar más o menos... Bueno, una cosa es la diagramación, eso es lo que los títulos, los títulos cambiaron por aquí. Bueno, cuando lo hemos conocido, te planteaste... Es una decisión bizarriera. Este es lo que me haces, es un partido que me haces. ¿Podemos hacer una lesión, adicionar el mundo a tratar por lucio? Y tratar de manera diferente, el mundo que ya me acuerdo, me acuerdo, hay que hacer una tarjeta. Y más, ¿cuál es lo antes que sea el punto del compañero? Que tenga esa prevenencia? No, no. No, 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 no. No, sí, no, no. La verdad... La verdad que me preocupa es el tema del viaggio, el tema del viaggio y el medioambiente. De hecho, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 total convocatoria, consejo consultivo, fecha, hora de reunión y lugar de reunión, inscribite y participá con una cuarta, pero habría que modificar el estado. ¿Qué opinas de la comunicación? No, pero ¿quién lo opina? Quiero una palabra sobre ese tema. Yo sugiero, acá, pienso que aparte de licitar esto, si la cosa tuviera ya constituida de que hay que convocar a nuevas organizaciones para que se sumen al sistema consultivo. Son muy pocas organizaciones, algunas se han ido espantadas por las vicisitudes del debate democrático, pero hay que insistir y darle posibilidades a nuevas organizaciones vecinales, instituciones de medios públicos, asociaciones, que se sumen al sistema consultivo. Eso es todo. Una, 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 quizás, hay un distrito, porque con la zona, en nuestro barbie, hay un barbie de 4 barrio, y para el barbie, pero no era la vida, que es el tipo algo más grande con lleno consultivo, para que la gente compren, porque como una cuarta tiene un poco tranquilo en su campo. O sea, recanteorizado, ¿quién? Exacto. ¿Por qué? Porque no la gente lo mira. Si no es un consultivo... Está bien, está de copos, está de nuevo. Sí, 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 sí. Entonces, a ver si me quedaría una pregunta más. Vamos a jerarquizar la información y recategorizar la importancia de la comunidad. Y convocar a las instituciones de la comunidad. Esperamos, creo que... En la cinta secretaria... Podrán llevarlo hasta la mesa del estero. Si tenés para aportar... En la cinta secretaria se había anotado el tribunal, y se hizo, en un momento, unos retoques. No sé si están... La computadora está en los dos volantes. Se guardaron. O sea, igual, pero... Sí, no. Con un contenido que va directamente a la organización, al vecino. Con la modificación. O sea, con esa modificación. La modificación. Que... Que mandó el juez. Yo la veo muy bien. Porque va directo al vecino. A la organización. A la asociación. A la asociación. A la asociación. A la asociación. Esa. La asociación. En la asociación. A la asociación. En la asociación. A la asociación. ¿Qué dice la pata sobre la pata? ¿Alguno quiere? ¿Alguno quiere? ¿Alguna de las 60? Sí, sí, por eso. Empecemos por el final. Vaya, si querés hablar, si querés hablar, no tengo problemas. ¿Alguna de la reunión con Rita Bella? La cámara, que es la segunda instancia, porque en primera instancia el juez no le dio importancia, se recusó y se fue a la cámara. La cámara está cumpliendo por tres jueces y decidió que las WAC son ilegítimas. Esto es muy importante tener un lugar. Decidió que las WAC son ilegítimas. ¿Alguna de la asistencia? Nosotros ya lo hemos planteado en su momento que el WAC era con el CQP una columna para la C. Pero es importante que se tenga en clara la resolución. y fundamentalmente, cuando uno lo lee, que es muy extenso, realmente es muy importante, si lo pueden ver, es muy importante, define que las comunas son autónomos de gobierno central. Esto es lo más importante. Hasta ahora veníamos pensando si las comunas dependían del gobierno central o no dependían. Cuando hablamos del gobierno central, hablamos del Ejecutivo, del gobierno de Macri, que Macri es el que está, pero bueno, legalmente es del Ejecutivo central. Que las WAC son ilegítimas, que las comunas son autónomas. Y plantean fundamentalmente también en otro pasaje, del incumplimiento del artículo 9, donde dice que de ninguna manera la facultad es extrusir el gobierno central. y que esto es una relación jurídica, plantearlo como lo están haciendo y que el dinero lo maneja a nadie. Esto es, y es más, plantea también que en caso de duda, el beneficio de la duda, le corresponde a la CQP. Esto es para nosotros que venimos luchando y venimos planteando que el Ejecutivo es un éxito realmente importante. Y bueno, este es el planteo, a mí me interesaría si Iván López le agrega sobre la reunión de Macri, que lo hizo Proyecto Sur. Después sigo. Después sigo. ¿Qué hora de hablar de Macri? ¿Qué hora de hablar de Macri? ¿Qué hora de hablar de Macri? Perdón, una sola aclaración. Se reunió Proyecto Sur con Macri. Pero el único espacio de comuneros que se reunió con Macri, pero ellos pidieron una reunión, y le dieron una reunión. A Perón, sí, a Perón. ¿Qué dice que a Perón? Querés decir que a Perón, qué dice que a Perón? Pero si la cámara es desesperada No, pero usted preguntó dónde está conmigo Si es una cámara la que se va a anunciar 50 años, se llama sobre la cámara Y con la supervivencia ¿Está bien? Gracias 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 Yo creo que eso Es muy claro la posición de gobierno de la ciudad El municipio de la ciudad Desde cuando se tratamos Esta situación que se va a comer Para tomar Hay una sensación que es que también es un poco cercana en relación de este concepto de participación que va a ser el concepto social. La gente tiene que reajustar la decisión que se ha buscado en la provincia y generar inversiones de los públicos, las institucionalistas, las institucionalistas, las institucionalistas, para reforzar el proceso de la provincia, para que el gobierno tenga un sentido de la revolución del pacto, como la asociación de la revolución. Unas instituciones. Gracias. Compañeros, los que hagan una proposición, pues pongan, les quiero que se salgan acá, porque con el libro y en la zona del barco de los contratos, los días que se hacen, los recursos no podemos hacer.